De la maestría y yo, en una sociedad justa el trabajo es un don. Y este es el verso donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria. En una sociedad justa el trabajo es un don. Una alegría, un bien humano propiamente con el cual se puede modificar lo natural, la vida, los enjambres de sueños, el sol. Con el trabajo el hombre pudo volar sin alas, navegar por los mares sin conocer el mar. Del árbol estupefacto, de sorpresa ante el hombre, pudo el trabajo arrancar una silla. Y de la piedra, las señales que forjan el porvenir del hombre, su casa, sus monumentos, su propia lápida. Quiero que siempre llevéis a vuestro lado la buña, la garlopa, el martillo, la hoz. Esas frases que servirán hasta el final para limar las esperanzas de la muerte. Y si alguien nos preguntara para qué tanto, para qué tanta pasión cuesta en el trabajo, vosotros responderéis con celeridad. Para nada, trabajamos para vivir la vida. Trabajamos para que en el humano mundo haya señales de que nosotros estuvimos creando y trabajando, tal vez en este mundo. Que hicimos un trabajo para vivir, para amar, para congelar la propia mirada de la muerte. Hicimos un trabajo y escribimos un beso. ¡Gracias!